Gracias por ver el video Ya no se puede vivir, báila la pastorita, y a la goma la voy a llevar, y a la goma la voy a llevar, a la goma la voy a llevar. ¡Qué rico! A la goma la voy a llevar, a la goma la voy a llevar, ¡Gracias por ver! 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 de la luna 18 la verdad es que aquí en todo el mundo me tiene envidia, porque usted es lo mejor chico que hay en este solado ¿estas mirando? pero, lo que tengo no es mucho, pero lo que tengo que estar fuera de inmediato, ¿tú vas a ver? ¿estas mirando? mujeres como tú en este solado existen bailarinas, porque trabajan toda la madrugada, llegan frescas, llenas de salsa, y engañosos, dulcesor también por eso, por eso yo quisiera que me diera una oportunidad, quisiera podernos quitar a alto, a ver siiii, como no, que estoy esperando que estoy esperando a veces ah bueno, si tengo que decirte dime, dime, que sea rápido la oa que me hicieron, tiene aire acondicionado y todo, y te voy a invitar a tomar un café o la cola, ¿qué tal? a la cola, a la cola, a los coquitos matemático, a la cola, 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 ¡ah! a la cola, a la cola, a la cola, a la cola, ¡ah! hola chiquita, ¿ya está les hagas uso mi hijita? ese frescajito, ¿no? lo compré en el machetazo de acá de Prado, ¿se lo compraste? no se lo compraron esta está equivocada, la voy a trastrar yo quiero que esta materia todo lo que tienen es para obligarles de la compra y lo que es un individuo hace de la cantadita busca todo lo que te va a tener yo la tarde de la tarde cuando bajaron las bodas y dices no, no, no no, no, no no, 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 no y el hueso el amor del regional, mi vida el 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 j el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando estamos ante un único consiguiente que vuelve a volver, darle las pases me sirva, es rico, por los aplausos que nos tributan, mucha gracia. Caramba, 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 barrupa, es lo más bonito para la divertirse. Por los aplausos que nos tributan, mucha gracia. Oye, Timberos, la rumba, yo voy a sufrirme para la divertirse. Y de ese de morirse, me concuerdo. Que los Timberos se han puesto mi orgulloso, cuando yo llego a la rumba, Guaracha. Timberos, que los Timberos se han puesto mi orgulloso, cuando yo llego a la rumba, Guaracha. Pero atiéndeme a mí, maya santa, no te vuelvan loca, al Timberos, y ven conmigo a la rumba, Guaracha. Atiéndeme a mí, maya santa, y no te vuelvan loca. Atiéndeme a mí, maya santa. Entre canto y baile, y entre baile y canto, la tambora es ronca. Ronca, ronca. Ronca, mientras se golpea, como se golpea la gente borracha cuando hay una ronca. Y mírala, es ella. Es la bailadora, la ronbera bella, mulata tostada, con ojos que brillan, como dos cojullos en la marocada. Su cuerpo tallado con canela fina, brilla del sudor y va y camina. Y sus pies chiquitos se encalzan en chancletas de vivo color. Van marcando el paso infiel y nervioso que diga el tambor. Y también sus cegos, erectos y cegos, con sensor temblor, van marcando el ritmo, el ritmo de cegas que ordena el tambor. Y cuando su boca la mente se ríe, en diseño a los dientes de pulpa de amor, parece brindarle a su compañero un trago sin trago de un mágico ron. De un ronco fabricado con sudor, con veces, con ritmo de rumba, con recalcación, con un ron de sexo, se diga la copa para el gritante y roja de su corazón. La Conferencia Baila 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 Mueve las cadenas, como si ellas fueran una cocteleta. en que se mantiene un coctel sabroso de cumbia y ron, un coctel de rumba, de montón y tambor. Al así de verte, bebo con los ojos, mientras ganan juntos el jalao de amor, un jalao de rumba, tambor y sudor, y gritar a nosotros, ¡aé, chile, chau! ¡Que vivan la rumba, el ron y el tambor! ... Mientras la padeja juntada de cura, mueve las cadenas. Y si ves que ayuda a lo acceptable sentientes bailando la rumba, la tambora grita, Grisa, grisa, como una guerrilla de plazas costadas a quien castigara andando en el gato. El ciudad transpira con sudor de río, el calor, los tráqueos y hasta el beguidismo, son esas antepasadas del sensualismo, son como los brazos del budismo, con vivienda sagrada y que despertaban los sueños de ancestros, en el canto y baile, y en el rebaile y canto, la temporada ropa, 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 mientras se golpean, como se golpean la gente, los rachas, cuando hablan la ropa. ¡Mira! ¡Eso! ¡Ahora que te digo falta de chufa! ¡Mira! ¡Mira! ¡La primera vez! ¡Ahora que te digo falta de chufa! ¡Mira! 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 Gracias. 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 Traigo mi isla debajo del brazo y todos me preguntan, ¿es un cocodrilo verde? Yo digo que sí y me sonrío, eternamente verde. Crucero entre las dos Américas, mi isla es una gota de esmeralda seguida por los mares y en ella va a prolongarse el cielo. Qué largo incendio de maracas, sobre la piel del cocodrilo sueña. Qué frenesina diante de bongoles, qué crepitar de puertas. Para el amanecer feliz de las guitarras, ningún pájaro duerme. Toda la música de sesverde, puente de verano sin orilla, cálida tierra corredora. Toda guitarra que hace en misla unido, nunca más tiende el vuelo. En la fiesta de América, todos quieren conocer mi isla. ¿A qué huele tu isla? Me preguntan. Huele a mango, les digo. El mango es una fruta más suave que la pena y más dulce que el lácteo. ¿Es bonita tu isla? Bonita como México. Y mira que México es bonito. México tiene un tumulto de colores que se pega a la piel y nadie quiere regresar de México. En las frescas noches de mi isla hay buen fumes y éstasis de románticas palmeras. La luna va a los riachuelos a lavarse la cara y a perfumarse. ¿Cómo es la hembra de tu isla? Más es rica que la hembra de Tahití. La hembra de Tahití tiene el deseo a flor de piel. Es gozosa y que el amor, pero no sueña. Nuestra criolla sí sabe el ungüento de la palabra dulce. Y prestigia el amor en sus caderas. Te da un beso y suspira. Te da el otro y se entrega. Pero en el ruido de su voz callada, palpita la ancha voz del universo. ¿Cuál es la isla? Pues mira, para los que nacimos en ella, casi no vale nada. Plentamos con razón y con sentido con quien intente apoderarse de la isla. Para mí, vale más que las glorias de España y que todo el oro del norte. Ni la insulto, ni la cambio, ni la vengo. Traigo mi isla debajo del brazo y a nadie se le entrego. ¿Quién ha visto que un hombre con orgullo quiera vender copodrilo verde? Alza de mí, alza de mí mismo. ¡Más de nomás, Rómino! ¡Más de nomás! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No! Yo te estoy diciendo... ¡Gracias! 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 significaba, tradiciona, en la historia de mi tumba. Hoy no es aquel, que marcaba la tumba. Por un gato sierra, y hoy la venera. Le gusta oír la cancha, y al que no le gusta, y al que no le gusta, le gusta mirar, aunque sea del bando. Y al que no le gusta, le gusta mirar, aunque sea del bando. Música ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, niños! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!